Música Ahí está Bueno, no sé si puedes comprobar que está lloviendo ¿Vamos a salir para allá? O para allá Y vamos a salir para allá Porque llueve Y hemos decidido salir porque estáis caminando en Santiago En Molina seguro Si está lloviendo, lo sabes que salís Ya pues salimos lloviendo Marca EVY para que te vean estar lloviendo Una primera vez en la vida sin pasar caminos La cosa es que te pille por ahí y la tu voz te pone más remedio Se sale lloviendo Y se sale por mis cojones que se sale Pues la culpa es para aquí, no? Deja ver Uy, gotique para allá Esa llamamos casco ¿Dónde coño meter? Bueno, zarales, pues... Hasta aquí la retransmisión Luego grabaremos más Bueno, aquí Si Se ve maloso con sus zagales jugando en el parque Va a tener un ratico y... Qué caray muy suavelloso me parece Aquí puedo caer, ¿sabes? Es un ragajito Es un sur normal Y nada, al final no llueve tanto como parecía que iba a llover No hace así un poco No, no, no Como con tus zagales, con un pialoco y... Si esta tu zagas subido es que lo vamos a ver Alonso, eso es para zagales de 60 kilos máximo Si una foto, si una foto, si una foto Si una foto, si una foto No puedo hacer fotos si estoy grabando videos Hostia, ahora cuando termine de grabar Ah, eso me gusta Me supieras que esto va a voltear No se lo pone yo en la portada de la Laguna de Miquel Luego se hace una captura de imagen y anda Dios que gracioso, hostia Ega Alonso, vete por ahí El tren, el tren Te voy a llamar a coger un 1-2 más Oso Edad de urso recomendada, a partir de los años Es que me esotrofobia tengo, hecha Está a punto de morirme dentro Dios, la madre está para venir aquí a la dirección esta Hostia pues, ahora lo voy a entrar Buenas tardes, venimos municipales Lo se dice ¡En la cocina! La caga de mostrar, ¿no? Es que por ahí Esto va a llamarnos para Para hacer el Camino Santiago Achs, como para mojarte tu, de verdad Te voy a poner en tu patio Y vamos a poner en la p notifications Ah, macho que fuerte, como puede estar hasta aqui gente viviendo en la calle? jajaja porque raro que no hay aqui de cubo, cuba la calle jajaja 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 jajajaja jajajajaja jajajajaja jaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja aaah iiiiriiriiji iiiiiiriirii ahNo i soy year ahhh No, 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 no